Hace ya casi dos años me diagnosticaron espondiloartritis, una enfermedad rara de la cual aún no se conocen muchas causas y su tratamiento es paliativo. No hay cura y es degenerativa y para quienes conocen de la enfermedad, algunos familiares sabrán de que estoy hablando, de una enfermedad terrible, tremendamente dolorosa, que lo va atuyendo a uno, lo va reduciendo a un estado de invalidez total. Y eso estaba pasando conmigo. El médico me dijo, de eso se va a morir. Nos sentimos muy tristes mi hermana y yo aquel día en Bogotá cuando después de hacer muchas pruebas un gen, una característica genética daba positivo y por lo cual es posible que yo estuviese sufriendo de esa enfermedad por tal razón. Salimos muy tristes aquel día frío de Bogotá. Pero Yo dije, este no puede ser el final. Hay muchos sueños en mi mente y en mi corazón y empezaba mi ministerio hasta ahora llevaba un año y medio de ser sacerdote. Ya había terminado mi servicio en la catedral y empezaba mi ministerio en la parroquia Santa María. Sin embargo, creí en Dios. Un día, después de haber pasado mucho dolor, yo finalmente no pude seguir recibiendo medicamentos. Mis riñones no aguantaban más. Por lo tanto, me tocó aguantar el dolor sin ni siquiera tomar un dolex. Fueron momentos muy duros, donde no podía moverme, donde me tenían que bañar, vestir. Discutí con Dios, les confieso, porque no entendía lo que estaba pasando. Y sin embargo, Él estaba tan cerca, tan preocupado. Quería hacer muchas cosas por mí y lo sentí en cada persona que estuvo a mi lado, en cada persona que vio de mí, en mi familia, en los agentes pastorales de mi comunidad, en las familias de la comunidad. Y en tanta gente que oró a Dios por mi sanación, a las que agradezco, a las que tuve presente en mis agradecimientos en el CD y en el álbum. Porque gracias a sus oraciones, Dios hizo esta obra y me sanó. Después de dos años, hace poco fui al médico. Muy preocupado porque no me gustan los hospitales. Y cuando el doctor escuchó toda la historia, me dijo, racionalmente no entiendo qué pasó. No entiendo por qué usted está aquí. Dos cosas, o lo diagnosticaron mal, o es un milagro. Y yo sentí, es un milagro del Señor. Por eso, cantemos juntos a Dios en adoración, en gracia. Que este canto sea nuestra oración esta noche final, para decirle Señor, gracias por tu grandeza, por el don de la vida y la salud. Por reunirnos como una familia, por hacernos sentir tu gracia, tu ternura y tu misericordia que nos sostienen. Y hoy puede ser que tenga esa característica genética. Pero un día yo le dije al Señor, Señor, tú eres mi creador. Señor, tú me has hecho, tú me concebiste en el seno de mi madre. Tú forjaste cada célula, cada característica que me hace ser. Tú puedes transformar lo que está mal en mi, tú eres el creador del universo, lo has hecho todo. Y en mí puede ocurrir un gran milagro, porque creo en ti, Señor. Y aunque pueda tener ese gen, hoy estoy de pie. Y no me duele nada, absolutamente nada. Por eso, cantemos juntos al Señor.